Si vamos a hacer querubines o serafines, primero hacemos una pequeña bolita de barro, tomamos. Aquí tienes tu pelotita que esta va a ser la carita de tu ángel. Vamos a ponerle un poco de agua acá, vamos a agregar barro. Parece que no, nada más es como un helado, ¿verdad? Marcamos la cara. Con tu dedo presionas hacia arriba, de abajo hacia arriba, y ya tienes la forma de los ojos. Este sí, cuando vamos a hacer rostros, tenemos que suavizar el barro, suave, que quede de una manera manejable. Entonces lo vamos a hacer la barbilla. También tenemos que hacer dos bolitas casi iguales. Lo vas a agregar aquí. Y vamos a ponerlo del otro lado igual, para darle la forma de sus mejillas. Su naricita es una bolita de barro. Sus mejillas, su barbilla. Algo que podemos usar es un pincel para dejarle una textura. Y él también te permite el pincel, de quitar lo que tú no quieres. ¿Cómo vamos a hacerle la boquita? Chiquito, y lo doblamos. Vamos a ponerlo mero al centro, entre la nariz y un poquito arriba de la barbilla. Separamos los labios. Lo partimos de esta manera. Volvemos a usar el pincel para darle la forma a su boquita. Vamos a hacerle sus ojos y su cabello. Tenemos que tener suavecito el barro. Mira, nada más haces cortes de barro de esta forma. Y empiezas a ponerlo así, de aquí, y como dándole, si fuera un pelo rizado. Sus ojitos pueden ser dos bolas muy chiquititas. Y estos sí, tienen que estar iguales. Mojas y tocas, mira. Ahí está la angelita. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sus alitas. Haces la bola, partes dos pedazos. ¿Cómo voy a saber si es el tamaño que yo quiero para las alas? Vamos a ver. Mira, ahí está. Es un buen tamaño. Proporcionarle. Tienes que hacer la siguiente. Igual, haces lo mismo. Para armarlo, necesitas abrirle un poco acá para pegarlo. Presionas sin miedo. Tu dedo es aquí, nunca la cara. Vamos a limpiarle todo lo que quedó de más, de barro. Ahí está. Vamos a limpiarle todo lo que quede. Vamos a limpiarle tel las reuniones. Vamos a limpiarle todo lo que viene. Esta mañana es lasyrtera.